Hoy les traigo la guía definitiva para correr Nintendo Switch en la Retroid Pocket 5 Esta consola con pantalla OLED de poco más de 200 dólares Con esta configuración vamos a poder correr juegos como Mario Odyssey a 60 FPS Zelda a 30 FPS Y muchos juegos más Vamos a configurar el emulador para que funcione correctamente En la primera parte del video vamos a ver como funcionan varios juegos Y a partir del minuto que ven en pantalla comenzaremos con la configuración Si les sirve el video por favor dejen un me gusta y suscríbanse me ayuda mucho a crecer Sin más que decir empecemos Comenzamos con las pruebas Pokémon Scarlet funciona muy bien a 0.75 de resolución Aunque podremos dejarlo a resolución nativa En este caso funcionará entre 20 y 30 FPS Nada que envidiarle a Nintendo Switch Pokémon Diamante Brillante funcionará perfecto a 30 FPS a resolución nativa Con Zelda tendremos 30 FPS a 0.75 de resolución Con algunos bajones hasta 25 FPS Pero es completamente jugable Es importante que este juego lo actualicen a la última versión Ya que si no solo les funcionará a 20 FPS Super Smash Bros. Ultimate funcionará a 60 FPS en resolución nativa Super Smash Bros. Ultimate funcionará a 60 FPS en resolución nativa Mario DC tendremos entre 50 y 60 FPS en resolución 0.75 Completamente jugable Completamente jugable Xenoblade funcionará entre 25 y 30 FPS en resolución nativa Podemos mejorar el rendimiento si bajamos el rendimiento si bajamos la resolución Pero de esta forma ya es completamente jugable Dragon Ball Kakarot funcionará a 30 FPS en resolución nativa Dragon Ball Kakarot funcionará a 30 FPS en resolución nativa Aunque tendremos algunos glitches gráficos Que se solucionan mayormente si activamos esta opción que ven en pantalla Mario Ligi Brother Ship irá perfecto a 30 FPS en resolución nativa Comencemos con el tutorial Primero van a descargar el pack de archivos que les dejo en la descripción Lo descomprimen y copian estas 4 carpetas en la raíz de la consola Una vez hecho esto nos vamos a la consola Antes que nada no se olviden que para ejecutar correctamente el emulador Tenemos que tener la consola en el modo High Performance Ahora si seguimos Una vez en la consola nos vamos a la aplicación Archivos Dentro nos vamos al almacenamiento interno Que lo encontramos en el menú Y buscamos la carpeta APK Instalamos el emulador Y lo abrimos Seguimos la instalación hasta que nos pida las plotkeys Buscamos la carpeta keys y seleccionamos el archivo Ahora nos va a pedir seleccionar la carpeta donde tenemos las roms En este caso no les puedo proporcionar páginas de roms Pero si se unen al grupo de Telegram del canal Les podemos dar una mano con eso Y ya nos encontramos en la pantalla inicial del emulador Lo siguiente es realizar la configuración Nos vamos a settings Y lo primero que vamos a configurar son los controles Nos vamos a controls Seleccionamos player 1 En tipo de control seleccionamos handheld Y seleccionamos la opción automap a controller Presionamos la única opción Y ya quedará configurado el mando Nos vamos hacia atrás Y nos vamos a GPU Driver Manager Le damos a install Y buscamos el archivo que está en la carpeta driver Perfecto, ahora nos vamos hacia atrás Y nos vamos a opciones avanzadas Dentro de system podemos cambiar el idioma Yo lo voy a seleccionar en español Luego nos vamos a graphics Y la resolución pondremos 0.75 Es la opción más recomendable ya que en esta pantalla esa resolución se ve muy bien De todas formas podemos configurar cada juego individual a la resolución que queramos Nos vamos hacia abajo Y activamos estas dos opciones Luego volvemos hacia atrás Y nos vamos a audio En output en shine seleccionamos cube B Vamos a la opción debug Y en CPU accuracy seleccionamos un save Ahora volvemos hacia atrás a la pestaña de settings Y seleccionamos la opción manage sudachi data Seleccionamos el botón install finwar Y buscamos el archivo en la carpeta finwar Esperamos que instale Y el siguiente paso es ejecutar un juego Dentro del juego abrimos el menú con el botón hacia atrás Seleccionamos overlay options Toggle controls Y presionamos toggle alt De esta forma quitaremos los botones en pantalla Para configurar un juego individualmente Por ejemplo si queremos cambiar la resolución de un solo juego Mantenemos presionado el juego Y dentro de settings podemos modificar algún aspecto individual del juego Por ejemplo voy a cambiar la resolución de este juego Y la dejamos en 1x Algo muy importante es actualizar los juegos Porque por ejemplo juegos como Zelda solo funciona bien si está actualizado Para eso obviamente hay que descargar la actualización del juego en formato NSP Luego van a mantener presionado el juego Presionan donde dice addons Le dan a install Y seleccionan updates y dlc Buscan el archivo de actualización Y esperan a que instale Una vez instalado pueden borrar el archivo para que no ocupe espacio Y así finalizamos el tutorial Espero que les haya servido Cualquier duda que tengan la dejan en los comentarios Por favor si les sirvió dejen un me gusta y suscribanse que me ayuda muchísimo a crecer Les comento que tenemos un grupo de telegram donde nos ayudamos mutuamente por si quieren unirse Si quieren comprar la consola les dejo el link de Aliexpress en la descripción Muchas gracias por ver el video ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!